Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. De esta manera un grupo de niños y jóvenes talentosos celebraron el 151 aniversario del nacimiento del poeta, recitando muchos de los poemas más reconocidos del príncipe de las letras castellanas. Hoy estamos desarrollando una actividad llamada Festival Juventud, Divino Tesoro, que justamente es el rescate de esa poesía y ese legado literario que nos deja nuestro poeta. A través de la música, la música instrumental, nuestros poetas van a ser acompañados, donde van a declamar no solamente los poemas de Rubén, sino también estos jóvenes, estos niños, van a declamar poesía de autoría propia. Los entusiastas jóvenes deciden participar para destacar e impulsar la poesía nicaragüense, orgullosos del ejemplo de Rubén. ¿Por qué no promover la literatura nicaragüense? ¿Por qué no ser nosotros quienes seamos los promotores de tan bonita poesía? ¿Y qué mejor manera de hacerlo que declamando la poesía de Arianna? Esta actividad se estará replicando en otros puntos del país en el marco de esta celebración. Yo te agradezco el acero en que forjé mi empeño, la caja de armonía que guarda mi tesoro, la peaña de diamantes del ídolo que adoro. Héctor Calero, TV Noticias.